Bienvenidos un día más a Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Continuamos, ayer estuvimos en el Gulag, no sabíamos a quién íbamos a rescatar, solo sabíamos que para Makarov era un toca pelotas, y al final fue el Capitán Price, con un final tremendo. Continuamos con la misión por voluntad propia. Estarca el 2-1, aquí oleas, informe, en cambio, línea Whiskey, personal 4-0, línea X-Bike, tres columnas de infantería mecánica, línea Yankee, 2-0, Bravo, Tango, Romeos, 5-2-5-6-3-9, línea Zulu, activistas fusos, línea Alpha, 1-9-1-5-0, línea Echo. ¡En marcha! ¡Nos vamos! Recibido, 2-1. ¡Atención! Le están dando duro a este punto de evacuación y debemos ganar tiempo, ¿de acuerdo? ¡Sí! Volvemos con los militares. ¡1-2-5-6-3-9! ¡Lo tienen! ¡Lo tienen! ¡Me encanta! ¡No han visto con todos! ¡Tres letras de la que nos sacamos! ¡Sin cuenta de mal enemigo y ataque imposible de blancos! ¡Nos han visto! ¡Viradores! ¡Equipo con RPG y fuego de armas pesadas en todas las paredes! ¡12 en puesta! ¡Nos han visto! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Overlord! ¡Aquí Hunter 2-1 solicitamos! ¡Tienen negativo 2-1! ¡Todas las unidades aéreas disponibles se encuentran evacuando a heridos en el Potomac! ¡Vale a lo oeste hacia el edificio objetivo de proporción de apoyo corto! ¡Ataca! ¡Tiene todo el mundo fuera de la zona de eliminación! ¡Hay que ganar tiempo para las evacuaciones! ¡Otherlord 2-1! ¡Vamos a ti! ¡Sin apoyo! ¡Y nos están pasando vehículos alineados de la BST-1! ¡Cambio! ¡No! ¡Recibido! ¡La BST-1 ya ha enviado un LGA-V para proporcionar fuego de cobertura hacia mí! ¡Todo bien! ¡El LGA-V de la BST-2 ha eliminado! ¡Prepárese para moverse a mi señal! ¡Listos! ¡Ya! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde quieres que nos movamos, cabrón, si no te mueves? Dices que nos movemos y no se mueve, tío. Bueno, aún mueren, ¿eh, los copas? Este compa ya está muerto, solo que ya está muerto, porque está muerto, o sea, así entrar sana y hacer boom. Overlord, aquí 2-1, estamos dentro y vamos a las plantas superiores. Recibido, Overlord. De abajo. Enemigo en movimiento, ya lo tengo. ¡Járate! ¡Blanco a las 12! ¡Blanco, captar! ¡No! 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 ¡Achaquenlos! ¡Granada! ¡Contacto a la 1! ¡Ah! ¡Mia, un pegui! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Continuamos o qué? Ojo, una PP-90 Una PP no, una P-90 La segunda P me la puedo comer Porque no existe A ver, es una PP-SH Pero raro En guerra moderna, pues un poco raro Joder, tú Pesados, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rata detrás de la puerta! ¡Aquí Hunter 2-1! ¡Nos dirigimos al entresuelo! ¡Dígale al LAV de la BCT-1 que no dispare! ¡Cambio! ¡Recibido 2-1! ¡Buena caza! ¡Aquí Nelta Juega! ¡Era! ¡Tú lo has dicho! ¡Esto con The Division no pasaba! ¡No pasaba! ¡Dios! ¡Mira que ha pitado! ¡Qué niño! ¡No, eh! ¡No es un problema! ¡Pasa! ¡Mendés que se dispara! ¡Adaptado Overlord! ¡Nos dirigimos a la sexta planta! ¡Corto! ¡Esperando a arrancar! ¡Dios! ¡Iban a quitarle la sábana esto, eh! Por la sábana, ¿sabes? ¡La vida es una lenteza! ¡No entendió eso! ¡La verdad! ¡Ese tío ha jugado al BCT! ¡Oh! ¡Papapá! ¡Madre mía! ¡Qué killer! Ok, vamos ¿Cómo es? Capitán... Dan ¡Estamos en la sexta planta! ¡Vamos a la esquina sudoeste! ¡Perfecto! ¡Dios uno! ¡Capto algo! ¡Ojo a sus sectores! ¡A ver! ¡Sargento Foley! ¡La vida es una lenteza! ¡Ojo con las esquinas! ¡No! ¡Ahora es un problema con Scar, eh! ¡Qué no puede ser! ¡Mira estos! ¡Compañeros! ¡Qué cojones hacéis con vuestras vidas! ¡No se lo explica, se lo joder! ¡Y me ciega! ¡Me ha cegado el propio compañero, tío! Porque yo no sé tirar cegadoras O sea que... ¡Unidades Hunter! ¡Tengo visual de nido enemigo en la esquina sudoeste! ¡Avance mi despeje en corto! ¡Extric 2-1! ¡Control acaba de dar la orden de abandonar todos los puntos de la esquina! ¡Esta del poco más! ¡Viva la gente usted! ¡Ahí! ¡Coño! ¿Para qué me disparas? ¡Ratatatá! ¡Pero qué queda de él! ¿Se va a derribar el monumento desde aquí? ¿Lo vamos a ver desde aquí derribarse? ¡Atención todos! ¡Aquí el punto de evacuación del monumento a Washington! ¡Resistimos, pero hemos divisado enemigos al oeste y nos disparan desde aquí! ¡La vida fue una lenteja! ¡Infantería disparando cohetes Javelin en el punto de evacuación! ¡Ramírez, elimine los coedores! ¡Vale, vale, venga! ¡Hermano, dónde? ¡Yo no veo a Peter, eh! Nos disparan en el monumento a Washington ¡Efectivos en combate reducidos al 80%! ¡Soliditamos fuego de mortero inmediato en esa posición! ¡Cambio! ¡Atención todos! ¡Enemigos al oeste intentando un asalto al punto de evacuación! ¡A mí me la están liando, ni caso! ¡Pues, pues tienen pinta de que yo no hay nada más, eh! ¡Y mi RPG anterior! ¡No, no, yo quiero el mío bueno! ¡Ah, mico! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Hunter 2-1, hay infantería enemiga convergiendo en su aparición! ¡Tengan cuidado! ¡Enemigos al oeste! ¡Enemigos al oeste intentando la evacuación del monumento a Washington! ¡Nuestra situación es crítica! ¡No sé cuánto aguantaremos! ¡Necesitamos más tiempo para atacar a los civiles de aquí! ¡Huera, mía! ¡No disparan, no disparan! ¡Infantería en el perímetro! ¡Pues, la mía, como la lees tanto, hermano! ¡O sea, buah! ¡Pues, esto ya no es! ¡Dame! ¡Oh, pues! ¡Pues, no quiero esto! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, no! ¿Dónde? ¡Bum! Y así fue como el helicóptero cayó, wey Y así fue como el segundo helicóptero cayó, wey ¡Wow! Esto ha sido un poco... He disparado al propio monumento de Washington Están disparando a nosotros, mira, ¿no? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ramírez, se acercan vehículos y amigos... Ramírez 2-1 se ha ganado tiempo valioso para el punto de evacuación Muy bien, hay que subir pitando el tejado El enemigo está cerca Corre, corre, vamos Let's go, let's go Ya estás aquí, tío ¿Cómo es posible? Let's go Mira, mira lo que queda de monumento, tú, pues Eso, compa, ya está muerto ¡No, no! Puedo detectar el 30% Las puedo llevar a más gente Algunos tendrán que quedarse La guerra 2, dispara al monumento a Washington Desde la carretera principal O mejor a todas las unidades Orden de evacuación Irene, repito Orden de evacuación Irene Todo el mundo fuera Suba, hombres, a este transporte ¡Nos vamos! Aquí, Atlas 1-1 Transporte civil cayendo a dos kilómetros al oeste del Palm Circle ¡Estamos! ¡Ahí vienen! ¡Guau! Overlord nos ha mandado Perseguimos en el aire Tenemos una batería de Trump en el departamento de Rutefia ¡Allá vamos! Perdemos control de posición ¡Es arriba! Si vamos a caernos ¡Livaremos estos trastos nosotros! ¡Sam! ¡Aguate! Es brutal, eh Es brutal la campaña, tío Ya lo era, pero... ¡Bramaster! ¡Guau! ¡Dios! ¡Este es en bala! ¡Vamos a morir! Vale No, no, otro moreo Pobrecillos, tío La conexión casi está General Shepard en línea con el Capitán Price De vuelta del infierno, Capitán De la sartén al fuego Este mundo se parece más al infierno que el mundo que acabo de dejar Quisimos recuperar el acés antes de que los rusos lo decodificaran Pero no fue así Luego Makarov hizo de los Estados Unidos su chivo expiatorio Y de repente todo envuelto en llamas ¿Qué es esta imagen que me envía? Si quiere apagar un incendio de aceite Provoque una explosión mayor junto a él Absorberá el oxígeno y apagará las llamas Price, ha estado demasiado tiempo encerrado Recompóngase, hijo Shepard, ¿está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre Estamos ante un buen incendio Necesitaremos una explosión Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price Céntrese en cargarse a Makarov No hay tiempo, debemos acabar esta guerra No le estoy preguntando, Price Es una orden Debe... ¡Hala! Parece que hemos perdido la conexión Díselo, Price ¿Quién manda? Mis cojones Muy bien Pues... Mañana Mandarán sus cojones Porque hoy lo dejamos por aquí Si os está volando este Modern Warfare 2 Remaster Dejad un buen like Suscribiros y nos vamos a apoyar a la serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana Con más Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster Modern Warfare 2 Remaster